Una vez más, gracias por su compañía. Un joven hispano de Oklahoma se ha convertido en cineasta y presentará su primera película este fin de semana en Oklahoma City. David Estaba, el productor del noticiero. Nos da más información. Así es, Gabriel. Buenas noches. Rogelio Almeida ha sido invitado a varios festivales de cine por su película Yvette. Y mañana la presentará en el Festival de Cine Dead Sinner 2009 en el Oklahoma City Museum of Art. No sé. Así siempre he sido. Como que no importa dónde estoy, como que no me hallo. Cuando estaba en Estados Unidos, como que algo me hacía falta. Y ahora que estoy aquí, extraño mi vida ya. La película Yvette, dirigida y producida por Rogelio Almeida, se trata de una joven mexico-americana que, como muchas, tiene un conflicto de identidad. Tiene un altercado con su mamá. La mandan a México a vivir por tiempo X. Y llega a México y se encuentra, obviamente, muy sacada de onda. Y ella va descubriéndose poco a poco. Va descubriendo amistades que pensaba que, obviamente, nunca había podido descubrir en Estados Unidos. En una comunidad muy pequeña, se ve también involucrada con conflictos de gente que no la quiere, por ser de Estados Unidos, por ser norteña. Al mismo tiempo, ella descubre un amor muy, muy simpático y muy sincero con su abuelita. La cual ella nunca había descubierto con su mamá, con su misma mamá. Entonces, es una historia muy familiar, muy entretenida, muy simpática, muy cómica. Tiene sus partes, obviamente, dramáticas, cómicas, chuscas. Y tiene un mensaje muy bonito y muy sincero sobre la identidad propia de las personas que son extranjeras a cierta comunidad o a cierto país o a cierta cultura. La mayor parte de esta película se filmó en Zacatecas, México. Pero también parte fue filmada en la comunidad de Duncan, Oklahoma. La mayor parte del elenco son familiares. La actriz principal, obviamente, es mi esposa. Los personajes secundarios son mi hermanito, mi tía, la abuelita. Son puros familiares y amigos. ¿Tú conoces a Luis de Piñón? ¿La Luisita? Claro que sí. Yvette comenzó su filmación en mayo del 2007, donde Almeida y su esposa Nora Contreras Almeida y el resto de su equipo duraron dos meses en México y luego un mes en Oklahoma. Almeida dice que la producción total del filme duró cerca de dos años. Sin embargo, el sueño de Almeida y su esposa de producir una película comenzó desde mucho antes. Comenzó todo como un hobby, ¿no? Cuando yo estaba en Irak sirviendo hace ya tres años, mi esposa me mandó una camarita de video y la cual empecé a dar mis primeros pinines, ¿no? Ahí con la camarita de video. Empecé a documentar mis vivencias en Irak. Y al mismo tiempo mi esposa había comenzado una historia en high school, en la preparatoria, en la cual había una historia que era un cuento, ¿no? Pero poco a poco fuimos desarrollando la historia y se creó el guión, ¿no? El guión mi esposa lo terminó en menos de, qué será, en menos de dos meses. Y yo me empecé a estudiar un poco sobre el cine, en la internet más que nada. Y fue como empezamos a realizarnos el proyecto. Y al parecer, Yvette ha tenido bastante éxito, ya que ha sido invitado a festivales de cine en Zacatecas, Duncan, Oklahoma, San Antonio, Texas y también Chicago. Estuvimos ahí al lado de personajes impresionantes, ¿no? Ídolos, ¿no? Del cine español, cubano. Estuvimos al lado de películas como Arráncame la Vida, ¿no? Meca producción mexicana, la más cara en la historia de México. Producciones portuguesas de Brasil. Y, bueno, estuvimos nosotros anonadados con tanta celebridad y más que nada con la oportunidad que nos dieron, ¿no? De presentar nuestro pequeño proyecto. Gabriel, mañana a las cinco y media de la tarde en el Oklahoma City Museum of Art, Yvette se estrenará y será la única vez para poder verla en la pantalla grande en Oklahoma City. Así que les deseamos mucha suerte a Rogelio Almeida y su equipo. Y esperamos que usted pueda apoyar a este joven emprendedor de nuestra comunidad al acudir al estreno. Gracias, David, por el informe y ahí tiene la invitación.